Por una cabeza de un noble patrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés no hay que tomar Por una cabeza me trajo de un día de aquella coqueta y mi sueño mujer Que al curar sonrido el amor que está emitiendo como en una vera todo mi querer Por una cabeza toda la locura Son una cabeza por la tristeza que en la madura Por una cabeza si yo me olvide Me importa perderme mil veces en la vida para prohibir Cuantos desengaños por una cabeza yo en mil meses no vuelvo a insistir Pero sin mirar me irá al pasar, solo con el pueblo otra vez quiero besar Ya hasta de cabrera se acabó la timba y un final de lleno yo lo vuelvo a ver Pero si algún tipo llegase a explicar el domingo yo me fue golpeo Pero voy a ser Pero voy a ser Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Boca que besa, si ella me olvida B edition de miro Abre en una cabeza Motorabe la tristeza, palma la tristeza, calma la tristeza, calma la tristeza